Sarsar arriba Apoyar a Sarsar es apoyar a Chillán Y eso se los tengo que agradecer a ustedes No solo se lo merece porque ha sido un gran alcalde Sino porque además es una gran, gran persona Es una persona alegre, es una persona bondadosa Es una persona con un corazón grande que se ocupa y se preocupa de la gente Quieren dar su municipio que escuche y participe Y con esa esperanza, con esa fe Es que me voy Sergio en la absoluta convicción Que en el mes de noviembre te vendré a ver nuevamente como nuevo alcalde Chillán Va a ganar lejos y Chillán va a tener la suerte de seguir como estaba Muy bien con Sergio Sarsar Así que un abrazo amigo, cuente con mi apoyo Y que Dios lo bendiga compadre, muchas gracias La noticia que todos los medios de comunicación dicen Sergio Sarsar alcalde de Chillán por una gran mayoría Sergio Sarsar al municipio de Chillán Con la más grande mayoría que se tenga memoria Gracias por la presencia Gracias porque los que están aquí aman Chillán Gracias por ver el video